Música Y especialmente los trabajadores, José es todo tuyo, el empresario de deudas allá de la idioma de ahí. Muy buenos días para todos, mi respeto a todos los productores y también mujeres. Entonces, realmente, como mi papá me había dicho, mi lucha siempre será para que podamos tener vida digna. Entonces, ya es imposible vivir de casa y recolección, entonces la única alternativa es trabajar. Entonces, estamos acá, presentes. Yo me recuerdo muy bien, hace tiempo ya que yo estuve acompañando, cuando hubo mucha invasión, yo estaba presente firme ahí. Y sigo firme hasta hoy. Hoy está firme porque no queremos permitir esta ley, porque esta ley le va a permitir a la comunidad indígena salir a la calle pidiendo. Eso no queremos, lo que queremos, estamos saliendo ahora, no para medigar, pedimos que esta ley no apruebes. Por eso está la comunidad que viene de Cazapá, le quiero pedir un fuerte aplauso para ellos. Y también está la comunidad de Puerto Barra. Yo quiero contar una historia. Antes nosotros vivíamos, teníamos una riqueza, teníamos, no había ley, no había impuestos que pagaran en el monte, no existía eso. Y hoy en día, nosotros como productores, pagamos todo, iba impuesto. Que la ley dice que a los indígenas tienen que deshonorar, pero estamos pagando. Quiero pedir, acá está Felipe, uno de los líderes que no tiene padres, no tiene madres, que ha luchado, que gracias al trabajo, que gracias al desarrollo, los niños de nuestra comunidad no están en las calles, tienen educación, inserta en la educación. Diez jóvenes que están hoy en las universidades, nuestro sueño es, de aquí a cinco años, tener ya profesionales indígenas y trabajar. Nosotros no tenemos tierra. ¿Qué es lo que falta? Mi papá me dijo, no hace falta salir de las calles y tenemos ya tierra que el gobierno, que donó a la comunidad. ¿Qué es lo que falta? Falta una capacitación, falta una política de desarrollo para el pueblo indígena. Eso es lo que falta. Nosotros en este año vamos a cumplir 41 años, en octubre, de trabajar con soja. Yo le dije a un amigo, le dije, yo nací en medio de soja. Nací en medio de ese que dice contaminación. A mí no me hizo nada. A mí lo que me permitió es salir de una pobreza a una vida digna. Eso es lo que me permitió. ¿Cuál es el problema? Lo que quiero hacer, lo que quiero hacer, le quiero invitar. No sé si el Fernando Lugo, a los senadores que hicieron esta ley, vamos a hacer la diferencia. Nosotros como productores vamos a entrar en su lugar en el Senado y que ellos vengan a trabajar para saber cuál es la realidad que estaba pasando. Porque ellos no saben eso. Porque ellos saben, quieren cobrar más impuestos, quieren recaudar, pero ya estamos cansados de eso. Pero no vamos a permitir, no vamos a dar nuestro recurso para que ellos use más nuestro recurso. Lo que queremos es que use bien ese recurso que mejore el camino, que mejore la calidad, especialmente en el área de educación, en el área para que podamos vivir bien. Y yo realmente me siento muy decisionado por esta ley que va a salir porque veo que va a afectar mucho a pequeños productores. Y entonces yo les pido que mantengamos firmes, unidos. Siempre estaremos con ustedes, a pesar de que yo soy indígena, pero vamos a estar con esta lucha que estamos haciendo. Lo que queremos es, y quería contar, ayer tuve, bajé un Facebook, un video que yo estaba saliendo y después un líder de indígena me dijo, te moviste loco José, te moviste loco porque ustedes, los ojeros, los que hicieron desastre, los recursos naturales y todo. Yo les pregunté si algún día tuviste tiempo de venir en el campo. No, no viven nada. Entonces, ¿para qué van a opinar si vos no sabes nada de qué tipo de mandioca, qué tipo de batata, qué tipo de narco? Inclusive no sabes nada de eso que vos estás opinando, ¿verdad? ¿Por qué no callar y venir en el campo y discutir? Y yo le dije a él, le invité a él, que venga en el campo, yo le invito a almuerzo a todos, pero vamos a discutir en el campo. No quiero discutir en el Facebook, no quiero discutir nada. Quiero discutir en el campo. Ahí es lo que pasamos, sufrimos, lloramos, pasamos hambre, ¿verdad? Y realmente, recuerdo a mi padre, en el año 76, ellos cuando trabajaban, no había luz, no había nada. Y ellos hicieron un esfuerzo para que yo no esté en la calle, para que yo no esté medicando, robando de vecinos, ¿verdad? Por eso nosotros salimos adelante. Gracias al trabajo, gracias al desarrollo que nosotros hicimos, hoy en día podemos decir que sí se puede. Si hay una comunidad que no puede, es falta de interés y de trabajo. Muchos compatriotas indígenas están soportando por la ley de la Constitución. Dicen que en la ley no permite alquilar. Si esa ley está ahí, ¿cómo Puerto Garra no afectó si trabajamos casi 40 años? No afectó nada a esta ley que dice en el artículo 64 que no tiene que alquilar. El problema es saber usar recursos, eso es lo que falta. Entonces, eso quiero decir, nosotros estamos pagando impuestos, pagamos todo. Y quiere sacar hasta todo nuestro bolsillo, quiere llevar toda nuestra casa a lo que tenemos. Eso no nos vamos a permitir. Y yo quiero decir que estaré firme, que estaré siempre con ustedes y vamos a estar reclamando. Si es necesario, preparar, vos siendo arqueros para ir al Congreso, estaré también preparado y mojar allá en el Congreso. ¿Por qué no? Bueno, con esto que quiero terminar, quiero decir a todos los colonos, a todos los que vinieron a Paraguay y a mojar a compartirles que sí se puede con el trabajo. Uno puede salir con el trabajo. Y quiero decir, realmente gracias a ustedes, nosotros aprendimos a trabajar. Yo les digo que no había en el monte el trabajo. Había trabajo, había que sacrificar. Por la diferencia de que mi papá me dijo, no teníamos que pagar en el monte para comer carne, fruta, no pagaba en el monte. Pero ahora, tiene que trabajar. Hay instituciones como INDE, hay una institución que dice que debería acompañar a la comunidad indígena, lo está haciendo. Entonces, yo les digo, quiero aprovechar que está acá la empresa, quiero decir a los 19 EÑA acá en Paraguay. Estamos 19 EÑA y yo respeto mucho, como dice la Constitución, porque la ley dice que nosotros tenemos derecho de organizar, si queremos entrar en la parte política, dice la ley, si queremos saber nuestra economía, la ley permite eso. ¿Y por qué vamos a seguir viviendo como pobres? ¿Cómo vamos a vivir si, por ser indígenas, vamos a estar en el monte? ¿O por ser indígenas, no vamos a tener camioneta? ¿No por ser indígenas, vamos a estar mediano en las calles? ¿No por ser indígenas, solamente dicen, no, ustedes son indígenas? Sí, sin trabajo, sin desarrollo, les quiero aprovechar. Hay personas que están trabajando como indígenas, se están aprovechando. Nos tienen que decir, nosotros por vivir en donde somos animales, somos humanos, tenemos derechos, queremos trabajar, queremos tener lindas casas, queremos tener lindas autos también. No, ¿por qué no? Muchos dicen que los indígenas tienen que estar en el monte. No, esa filosofía, no estoy de acuerdo. Yo digo que, cuando viajé a Uruguay, estaba diciendo, entre los 50 expositores internacionales estaba en Nueva Zelanda, Singapur, y yo estaba representando a Paraguay, un indígena representando al Paraguay. El pueblo indígena, yo le dije, tal vez, quiero, le dije allá en Uruguay, con esto yo voy a terminar. Mi deseo es salvar a mi propio indígena, como 33 mineros, que fue salvo en Chile. Ellos estaban bajos, sufriendo, pasando hambre, quería ver su familia, quería abrazar a su familia. Después, tuvieron que salir los 33 mineros. Mi deseo es, de aquí a 5, 10 años, quiero ver a mi propio indígena, que está acusando a la universidad, y decir, vamos a salir adelante y renunciar a esa miseria, a ese pobre, y salir y vivir vida libre. Muchas gracias.